El restaurante Mi Pueblito es conocido por su fachada como una choza antigua o una cabaña de duendes y se encuentra en la entrada Tiojomulco. El menú es bastante amplio, principalmente venden mariscos. Tienen tres áreas tipo terraza y toda la parte de abajo, además de la barra de coctelería. Toda la atmósfera es bastante natural, te hace sentir que estás en medio del bosque y es un lugar bastante agradable para pasar el tiempo. El precio y los costos son bastante regulares, alrededor de 200 a 300 pesos por persona y el sabor de los productos deja un poco que desear. No es tan bueno como lo que esperas, pero por las vistas, el lugar, el ambiente, la atención, es un grato lugar en donde pasar el tiempo. Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Por favor